Pusimos la primera piedra del nuevo terminal del aeropuerto de Balmaceda en Coyhaique. Esta es una de las obras más grandes que nuestro ministerio ha hecho acá en la zona. Asciende este proyecto alrededor de 40 mil millones de pesos, unos 50 millones de dólares más o menos. Y es un proyecto que tiene considerado aumentar muy significativamente los espacios disponibles para los pasajeros. El nuevo terminal va a ser un terminal de más de 12 mil metros cuadrados. Va a tener cinco mangas para la llegada de los vuelos, la llegada y la salida de los vuelos. Esperamos llegar a atender más de un millón de pasajeros en el año. Y creemos que representa un hito muy importante para la ciudad de Coyhaique y para la región. Esto no es tan solo un aeropuerto, esto es una oportunidad concreta en materia de desarrollo, en materia de conectividad, en materia de turismo para nuestra región y para nuestra comuna de sobremanera. Somos parte también, Balmacea es parte de la comuna de Coyhaique. Es la obra más grande, sin duda alguna, que el Ministerio de Obras Públicas ha podido desarrollar. Y esto hay que agradecerlo, ministra, agradecerle al presidente, agradecerle también a todos quienes fueron parte de este proceso, que fue muy largo, pero precisamente porque es un gran desafío. El eje estratégico de nosotros como administración potenciar el turismo, el desarrollo económico local. Y con este aeropuerto, con este gran aeropuerto que vamos a trabajar en conjunto, que vamos a poder proyectarlo y ahí vamos a estar siempre tratando de generar una conexión internacional. Es una felicidad para todos los habitantes de la región, pero por sobre todo a los vecinos de Coyhaique y la localidad de Balmacea. Claro, para nosotros localmente es importante porque va a generar fuentes laborales, Balmacea puede seguir creciendo y claramente es una noticia regional porque esto es un megaproyecto que va a solucionar muchos problemas y va a ampliar el tema turístico a nivel regional. Estamos súper buenos de la inauguración de acá del aeropuerto, fabuloso, esperamos que sea muy pronto y bueno, feliz y contenta por la comuna de Coyhaique igual, porque la gente va a venir a estar en un lugar precioso, grande y hermoso. Contenta por estar participando en este hito, la región de Aysén merece tener un aeropuerto de esta categoría. Hace mucho tiempo el aeropuerto nos quedó chico y una región como la nuestra, que tiene sendas oportunidades de desarrollo en distintas materias con vocaciones productivas tan diversas, requiere poder mejorar la conectividad, la logística para poder potenciar el desarrollo de Aysén, es algo que a la fecha se ha visto un poco mermado y que es necesario fortalecer.